¿Cómo digitalizar nuestro negocio sin la tecnología? Y nuestra querida Cathy Aman ya se conecta con nosotros, esta gran experta, mi querida Cathy. Qué placer, qué honor tenerte aquí en el blog, porque tenemos muchísimas preguntas para ti. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, mi querida Linda? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en este episodio, en este tiempo que tú tienes maravilloso para hablar de cosas variadas. Me encanta mucho, realmente, me siento muy privilegiada de estar aquí contigo. Y a las órdenes. No, yo te agradezco muchísimo por aceptar nuestra entrevista, porque qué importante saber que personas como tú, una consultora reconocida en marketing, mi querida Cathy. Aparte, tienes un lindo nombre, eres una mujer muy carismática. Yo hoy tenemos que hablar de estos temas que nos está de alguna manera comiendo la cabeza, es decir, yo, porque qué hago, mi querida Cathy. Tengo un restaurante, no lo he podido abrir. Tengo una tienda de ropa y no sé qué hacer. Estoy con un mes de retraso del arriendo. Ya me está cayendo otro mes encima. Me estoy estresando. No me gusta la tecnología. Y ahí una gran pregunta, como una gran consultora. Gracias, mi querida Linda. Y efectivamente es un drama realmente lo que tú has plasmado. Los restaurantes, las panaderías, las ferreterías, la tienda de ropa, todos los negocios que venían funcionando muy tranquilamente en la parte física y que de pronto no tenían el impacto de llegar a los medios digitales, ahora se sienten realmente frustrados. Entonces, como yo siempre digo, una crisis es una oportunidad y así deberíamos verlo. Deberíamos manejar muchísimo nuestros pensamientos. A veces es difícil decir lo que hacerlo, pero es la oportunidad de que nosotros busquemos los mecanismos, los medios, nos capacitemos para que podamos hacer esta digitalización de nuestro negocio. Y ahora, pues que tenemos algo de tiempo, vamos a compartir con ustedes algunas de las herramientas que claro que yo sí quisiera poner un poquito en contexto. No, aquí vamos a dar unas buenas prácticas, muchas herramientas de ellas gratuitas, pero claro, va a depender de cada negocio. Suponiendo, como decías, de los restaurantes, no es lo mismo un restaurante especializado, gourmet, que de pronto ya venía trabajando, que tenía su web a un restaurante más pequeño, que de pronto incluso arrendaba y otro que ya tiene su negocio con un local propio. Entonces, cada sector y dentro de cada sector va a haber diferentes mecanismos para elaborarlo. Por eso yo siempre, cuando alguien viene a mí, yo lo que hago primero es un análisis, aplicamos una metodología que se llama metodología ADEP. Es una metodología de análisis, primero hacer un diagnóstico, después ver qué tipo de estrategias podemos implementar, estrategias de negocio, y ahí sí qué estrategias de marketing digital puede aplicar este negocio para despuntar y salir. Algo importante, mi querida Katia, que todos los que, la mayoría de ecuatorianos somos emprendedores, y solamente en Quito hay más de 10.500 emprendedores, y esto pues de alguna forma nos va a ayudar a que nosotros abramos un poquito la mente. Si yo había dicho que la cuarentena nos ha ayudado a aprender nuevas cosas, y la gente que le tenía un poco de miedo a la tecnología, y decía, no, es que no me gusta, apenas tengo mis redes sociales, no puedo vender por redes sociales. ¿Cuál sería el primer consejo, mi querida Katia? Conociendo, porque tengo muchísimas preguntas para ti, y la invitamos a la gente que se está uniendo. Si usted tiene un negocio, aquí está esta experta. Yo siempre digo, aprovechen este tiempo en hacer estas preguntas a través de este medio para que Katia nos pueda dar esa luz para poder aperturar un negocio. Yo siempre digo que ahora las redes sociales van a ser los aliados más grandes. ¿Cuál sería tu primer consejo, mi querida Katia, si no me gusta la tecnología y realmente hoy sé que para sacar a flote mi negocio y para salvarlo, necesito estar en redes sociales? Bueno, tomo tus palabras muy sabias que me tengo que, por un lado, quitar ese miedo de la tecnología. Tengo que luchar conmigo misma y decir, no, no debo tener miedo a la tecnología. Y otra, las redes sociales. Muchos negocios pueden comenzar a apalancarse por redes sociales. Por ejemplo, Instagram y la red social en la que estamos, una empresa que quiera comenzar a dar, a conocer sus servicios, sus productos, pues lo que debería es crear una cuenta con perfil de empresa que le va a permitir ingresar cierta información, ¿no es cierto?, la página web y, sobre todo, el sitio donde yo quiera que me vaya. De pronto no tengo página web, bueno, pongo los teléfonos de mi WhatsApp. WhatsApp Business, por ejemplo, es otra herramienta gratuita que me permite personalizar de pronto mis respuestas e incluso después me da algunos insights, es decir, reportes de cuáles han sido las preguntas más contestadas, a qué hora o qué tipo de preguntas me hacen, a qué hora se conectan mis usuarios hablando de redes sociales. Entonces, Instagram, Facebook son muy buenas, por ejemplo, en Facebook, ¿qué podríamos hacer? Yo, pues, puedo montar mi fanpage igual gratuita para no mezclar, porque esto es un error muy común en los emprendedores, que mezclamos la gente que no sabe. De pronto tiene su perfil personal, pues todo el mundo lo tenemos con cosas a veces hasta muy íntimas y muy fuera del contexto de lo que tiene que ver un negocio, por eso es importante dentro de una fanpage real hacer este tema de configurar una marca corporativa, una marca personal, una marca de mostrando justamente aquellos servicios, aquellos productos, horarios de atención. Y si me permites, ya que habíamos topado el tema de los negocios físicos, hoy por hoy hay una herramienta que mucha gente no la conoce, y como tú habías mencionado, solo aquí en el Ecuador hay muchísimos emprendimientos y gente que se lanza a tener un arriendo y tiene algo físico, ya sea un local, ya sea una oficina, si yo soy de pronto un abogado y doy mis servicios, esto aplica para cualquier persona, cualquier negocio que tenga algo físico, hay algo que se llama la ficha de negocios de Google My Business o la ficha Mi Negocio de Google. ¿Qué te permite esto? Y esto realmente también es gratuito. Te permite configurar esta ficha, poner los datos, ¿no es cierto?, del negocio, subir también información de tus productos, de tus servicios, horarios de atención. Pero, ¿cuál es la belleza de esto? Aparte que es gratuito, te permite georreferenciar tu negocio. Por ejemplo, nosotros estamos o tengo un negocio al norte de Quito o al sur de Quito, entre tales calles, es más esperar esa, cuando yo registre esa ficha, ¿no es cierto?, en Google se demora un poco en la autentificación porque Google dice, bueno, él se la toma muy en serio. Si tú mandaste esta ficha y yo tengo que validar que tú efectivamente seas el dueño del negocio, cuando se crea esa actualización, esa autentificación, más bien dicho, puede el negocio comenzar a ser visible en Google. Recordar que ahora las, ¿qué diríamos?, lo que había antes, ese librito muy bonito de páginas amarillas, eso ya no existe para nada. La gente busca en Google, a ver, estoy manejando, necesito una ferretería a lo más cercana, o quiero arreglarme las uñas, dónde está más cerca y a través de los negocios que tengan montadas las fichas de negocio pueden comenzar a hacerse visibles. Google incluso, a través de Google de búsqueda o con enlazado el teléfono, por ejemplo, y ahí, solo ahí, desarrollando para aquellos negocios que son físicos, ya tienen la oportunidad de hacerse visibles en la parte digital y tener acceso con un solo clic cuando su futuro cliente busque ese servicio de acceder a estos servicios. Mi querida Cati, y es algo súper importante que deberíamos tomar ya ahorita, yo siempre digo cartas en el asunto, porque eso es un tema que lo tenemos que hacer ya, o sea, eso no puede esperar, veamos qué pasa, ojalá el gobierno ya alce la cuarentena. Yo creo que los emprendimientos, las empresas que van a salir a flote, como lo han venido haciendo estas grandes empresas, que yo digo, Cati, y es tan importante tu presencia aquí, porque no necesito tener las grandes apps que ahora nosotros utilizamos, voy a utilizar los nombres comerciales, Uber, Globo, y las diversas cadenas que existen alrededor de Latinoamérica, se crearon a través de plataformas digitales, y no necesitamos tener lugares físicos, sino siempre tener gente que quiera apoyar, que quiera aportar, y algo importante que tú dices, el lugar, dónde está, que la gente conozca, yo digo que ahora la persona famosa no tiene un nombre y un apellido, sino quien se puede ubicar, o el negocio, si usted pone tal persona o tal negocio, que el negocio también le dé un resultado inmediato. Pero por aquí me preguntaba, Google AdWords, ¿esto también puede ayudar a que el negocio se posicione? Claro que sí, Google AdWords es una estrategia de pago, es decir, yo le pago a Google una cierta cantidad para que yo aparezca como negocio visible, y ahí te sale, cuando haces las búsquedas, te sale anuncio, no sé si se han ubicado cuando dice anuncio, y ahí está un enlace de la empresa, es porque esa empresa pagó a Google, es cierto, lo interesante de aquí, de estas campañas que tú mencionas, que se pueden hacer, es que primero tú puedes dimensionar el presupuesto, a ver, yo tengo 50 dólares, 100 dólares para invertir, y cuánto por este mes. Entonces, ¿a dónde le voy a llevar? Para aplicar una campaña de Google, yo necesito realmente tener ya una buena página que me ayude a convertir, porque Google, haciendo campañas de Google Ads, lo que hago es atraer tráfico a mi web, pero ojo, si la web no está customizada para aterrizar, para hacer un CTA que se llama un llamado a la acción, se pierde ese dinero. O sea, también es no solo de lanzar la propuesta, no solo es de lanzar la campaña y pagar, sino que realmente yo debo validar que mi página web esté, ¿qué diríamos? personalizada de buena forma, para que la gente entienda, por ejemplo, hay veces que solo el dueño entiende un poco la terminología, ocupan frases medias complicadas, o tengo que darle como cinco clics para llegar al producto, este tipo de cosas de usabilidad, que se llaman las páginas web, también es un reto realizarlas para que ese embudo de gente, de esa gente que estoy llevando desde Google, llegue y a la larga, ¿qué quiero yo? ¿Debo tener claro cuál es el objetivo? ¿Quiero que le den clic al botón de WhatsApp y conseguir por ahí los contactos? ¿O quiero que dejen su información en formulario con su correo para después yo hacer campañas de email marketing a estas personas? Entonces, se puede hacer dentro de marketing digital muchísimas estrategias, se puede utilizar Google, se puede utilizar también dentro de este mismo esquema que tú has mencionado, mi querida Linda. Aparte de Google, tengo también para hacer campañas en Facebook, que es el famoso Facebook Ads, hacer anuncios en Facebook, va de la misma forma. Y claro, ahí, por ejemplo, en estos dos escenarios, cuando aplico Google Ads y cuando aplico Facebook Ads, pues bueno, es fácil. Para esto hay que hacer un análisis y decir, bueno, mi nicho de mercado, ¿qué está haciendo? Ya está buscando mi producto, hay presencia de producto. ¿Te recuerdas que al inicio yo había comentado que hay que aplicar una metodología que es la DEP, el análisis? Es importante hacer ese análisis, saber ese volumen de tráfico. ¿Ya hay búsquedas? ¿Qué tipo de búsquedas están haciendo? Entonces, si hay un volumen interesante, pues me puede servir primero ir a Google Ads. Ahora, de pronto, no hay muchas búsquedas. Mi producto la gente no lo busca, ni siquiera lo conoce. Hay sectores que se pueden manejar así. Y entonces, ¿ahí a dónde voy? Me voy a Facebook para generar ese interés con, obviamente, haciendo una buena segmentación de esa campaña. Porque, claro, otro de los fracasos también cuando se lanzan campañas en Facebook Ads es que las personas que las hacen no saben que deberíamos segmentar bien el mercado. Y no funcionan los negocios. Vamos atendiendo nuestras primeras consultas, mi querida Katia. Y dice nuestra gente, dice Ruiz, ¿cuál de las redes sociales vende más? Esa es una pregunta que nos hacemos todos. Porque ahora, mira, todas las redes sociales te ofrecen un tipo de publicidad, pero, pues, aquí hay algo que tú decías, segmental. ¿Cómo saber qué red social nos puede beneficiar más dependiendo nuestra actividad económica? Claro, y aquí dentro de marketing se aplica bastante el depende. Va a depender del sector. Entonces, por eso, la fase de análisis para mí es tan importante porque eso marca el origen de por dónde van a ir los tiros. Si lanzo Facebook, si lanzo Google, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante que tiene, pues, sus platos, que incluso se ha preocupado por hacer propios videos cortitos, no hace falta ni videos profesionales, sobre cómo se elaboró, por ejemplo, un plato que a la larga, o sea, se ve de pronto muy delicioso. Y ahora se ha visto bastante en este tema de la gastronomía tantas cosas maravillosas que hacen estos expertos. Entonces, eso atrae muchísimo. Yo diría que ahí, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, para poner un ejemplo, las dos, tanto Facebook como Instagram, ayuda un montón. Pero, te cambio el escenario. Yo soy un especialista, yo soy abogado, y mi objetivo, yo tengo mi oficina, y yo lo que quiero, de pronto, mis clientes no son clientes finales, sino yo lo que quiero es ofertar servicios de asesoría laboral a empresas. Entonces, tengo, es un negocio B2B. ¿Qué red social me conviene ahí mejor? Pues, LinkedIn. Tener un buen perfil de LinkedIn va a hacer que tú llames la atención a estas empresas. Claro, hay otras estrategias adicionales, no solo de tener el perfil, sino de generar contenido y todo. Entonces, si ven, es tan amplio y es tan difícil como decir, aquí no vamos a dar una receta mágica y esto se aplica para todo el mundo, sino que hay que analizar. Es importante también saber, mi querida Linda, que cuando uno está montando un negocio, uno tiene que ponerse en los zapatos del cliente y decir... Totalmente de acuerdo. Claro, a ver, mi cliente, ¿quién es? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿En dónde están? Entonces, una parte del análisis que nosotros hacemos es análisis del cliente, que es básico, es contestar preguntas de qué edad están. Son mujeres, por ejemplo, estoy en un spa. Entonces, mi spa está enfocado a mujeres desde los 30 hasta los 45 años, porque, por ejemplo, voy a hacer un tema de cuidado facial. Y ya las mujeres de esta edad son las que requieren. Las jovecitas de pronto no. Puede ser que yo enfoque para el segmento de jóvenes otro tipo de producto. Entonces, primero saber cómo es mi cliente, cómo se comporta, qué edad tiene. El tema del comportamiento es vital. ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta de pronto estar en las redes sociales o no? Por ejemplo, si estamos hablando de un enfoque, de un mercado joven, Instagram viene bien. De pronto ya no tanto Facebook. Pero si estoy hablando de un nicho de mercado de mujeres o de hombres pasados los 30, los 50, pues me puede interesar mejor Facebook. Entonces, también el cliente debe saber, debe saber ese comportamiento, debe conocer cómo es ese cliente, debe entender sus necesidades. Y claro, cuando yo entiendo esas necesidades, le puedo decir, hey, yo estoy aquí y te puedo beneficiar, te puedo ayudar con estos beneficios de mis productos. Porque esto es, ya entraríamos como un poco en la lógica de cómo vendemos nuestros productos. Hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, el shampoo. Este shampoo que está hecho con temas naturales y con huevo y ni sé qué, ni sé cuánto, o hecho de sábila, lo que sea. Pero bueno, a la larga, ¿a mí qué me sirve con que esté hecho? Yo lo que quiero saber, ah, la utilización de este shampoo te ayuda a que él tenga volumen tu cabello, que tenga brillo, que no se caiga. En fin, cuando yo hablo en función de beneficios, ahí es donde también voy a atrapar el interés de mi cliente. Me encanta justamente lo que tú dices, porque yo, que manejo muchos temas de comunicación, el mensaje tiene que ser muy directo, muy plausible y sobre todo concreto, porque eso es lo que a mí me va a ayudar a que mi, obviamente, salga toda esta parte de consumo y lo pueda consumir, porque ahora también tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros para que la persona nos consuma como empresa, como profesionales, y cómo estamos vendiendo. Por aquí, dice, también nos vuelve a preguntar y habla de TikTok. TikTok se activó, que en esta cuarentena era obviamente una red social conocida en la parte de Asia, pero ahora, pues, ahora también veo que vende, que puede ayudar a vender. ¿Qué tan recomendable es en tu forma de ver, mi querida Katia? Ponte yo, yo, de manera muy personal, no abriría una cuenta de TikTok yo. O sea, yo creo que tengo otra forma de vender mis productos, la imagen, pero esto, obviamente, cuando vemos que un artista famoso o una persona mediática lo abre, pensamos todos hacer lo mismo. ¿En qué caso es recomendable tener TikTok o en qué negocios es recomendable TikTok? Es de replantearse, ¿no? Como tú dices, yo igual hace años atrás digo, ¿qué es esto de TikTok? Es como más de jóvenes que están ahí molestándose, haciendo como tonterías. Depende el enfoque, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, voy a hacer, hablando nuevamente de los restaurantes, de las panaderías, del arte este de preparar los alimentos, puede ser interesante que yo grabe, por ejemplo, porque lo interesante de estas redes es que yo puedo lanzar videos muy cortitos, ¿no es cierto? Y con todo el material que la propia herramienta te da de ponerle fondos, de ponerle emoticones, de ponerle un montón de cosas, puede ser que yo pueda capturar el interés de aquellas personas que les interese, por ejemplo, hacer productos o consumir temas de veganismo, por ejemplo, me invento. Entonces, sí puede ser interesante, por esto es importante, tú mencionabas algo, una palabra muy importante, y es la imagen. ¿Yo qué imagen quiero proyectar como mi negocio? Entonces, aquí hay que mezclar un poco entre la imagen y la creatividad. Bueno, la imagen yo siempre me he mostrado con mi negocio como elegante, como que muy serio, entonces de pronto TikTok no me va a convenir muy bien. Pero si de pronto mi negocio sí se da para un tinte de humanizar un poco la marca, y yo estoy dispuesto a jugármela, puede ser que yo abra un canal y diga, pues vamos a hacer algo como, no diríamos jocoso, sino como que salido de la formalidad, porque mi marca me la permite y porque yo quiero que mi imagen, mi marca, pueda entrar en esa sintonía. O porque, mira, otra cosa, adicional de esto, porque yo estoy abriendo una nueva línea de productos o servicios que va enfocado a jóvenes. Dito que nosotros estamos hablando de una empresa que toda la vida ha hecho camisetas, y que ahora, ¿cómo no va a darse cuenta que si el nicho que él quiere llegar es a los jóvenes, ¿cómo no crear TikToks elaborándose o utilizando esas camisetas muy divertidas, con diseños muy atractivos a través de esta red? Entonces, también va a depender el mensaje de la marca como yo quiero dar, y por otro lado, ¿a qué nicho de mercado le quiero llegar? Si es que estamos hablando de jóvenes, en este caso, de las camisetas va a pegar, pero full. Y claro, también aquí hay otra estrategia de marketing, porque, bueno, hablando de estrategias de marketing, tú habías mencionado Google Ads, Facebook Ads también te complementaba, que son como de pago, y esta es como inmediata, yo quiero ya, Katia, necesito urgente llegar a la gente. Entonces, hay otras estrategias, que es una estrategia de inbound marketing, generar contenido de calidad, esta es una estrategia a mediano y a largo plazo, que también se puede implementar, donde yo me voy posicionando como experto en el sector. ¿Por qué? Porque siempre estoy dando tips, o guiando a este cliente, a este prospecto, cómo utilizar el producto, cómo te beneficias utilizando el producto. Entonces, dependerá, una de las partes importantes cuando estamos aplicando la metodología que mencionaba al inicio, mi querida Linda, es al final en la estrategia, yo tengo que también, después de hacer un análisis, después de hacer un diagnóstico, el diagnóstico, en cambio, ¿qué es? Es hacer un FODA y un CAME. ¿Qué es el FODA? Todos creo que lo podemos identificar. Es identificar las fortalezas, las debilidades, por otro lado, las oportunidades y las amenazas. En este caso, todo el mundo tenemos como amenaza el coronavirus. Nadie se lo imaginó, es un agente externo que vino y nos desbarató nuestra forma de vivir. Una vez identificado tanto el análisis y el diagnóstico, voy a la estrategia. Y para montar las estrategias, debo tomar en cuenta dos recursos importantes. Por un lado, tengo tiempo o dinero. Entonces, yo les pregunto a las personas que van a mis consultas, Bueno, ¿de cuánto tienes dinero para lanzarte una campaña? ¿O tienes tiempo? Entonces, si las personas tienen tiempo y dinero, estamos súper bien. Porque tengo la posibilidad, ya, claro. Tengo la posibilidad de lanzar campañas publicitarias, ya sea en Google, ya sea en Facebook. Tengo la posibilidad de trabajar bien mi web para que convierta todo lo que habíamos mencionado antes. Y puedo capturar de pronto a estos prospectos más rápido. Pero de pronto dicen, no, tengo tiempo, ahorita tengo tiempo. Esto me ha pasado muchísimo. Ahora no me puedo salir, mi negocio, mi taller, la mecánica está cerrada, mi negocio de spa también, no puedo dar las, hacer las atenciones a mis clientes. ¿Qué hago ahorita? Entonces, ahora que tengo tiempo, pues bueno, puedo capacitarme o asociarme con alguien para que me ayude a montar. Pero una de las, ahí es cuando entra la estrategia de Inbound Marketing. Es donde yo debo comenzar a generar contenido a través de las redes sociales, a través de mi propia página web. El contenido puede ser en los tres formatos más conocidos. El texto, como un blog, o el video, como el que estamos haciendo ahorita, o audio a través de un podcast. Que también yo tengo un podcast y de pronto ahí, si es que me permites, mi querida Linda, yo tengo un podcast en formato de audio, donde sale de lunes a viernes y con contenido gratuito. Entonces, hay mucha gente que ya no le gusta escuchar la radio, escucha el podcast y puede también capacitarse. Entonces, es muy amplio, muchas cosas podríamos hacer y dependerá, como te decía, de estos dos parámetros. ¿Tiempo por un lado o dinero? ¿Qué tengo? Y en base a eso, vamos aplicando las diferentes estrategias. Yo también añado a lo que tú dices, mi querida Katia, una explicación realmente súper clara. Que estamos en este conversatorio con Katia Amán. Ella es una experta consultora en marketing digital. Así que ya si nos siguen sumando más preguntas, mi querida Katia. Y yo siempre digo, hay que ponerle también fe. Y yo digo, no, la fe no es religiosidad. La fe es el amor propio que tiene cada uno para poder desarrollar sus habilidades. Yo creo que todos hemos descubierto habilidades en esta cuarentena, cosas que nunca tuvimos tiempo de hacer. Hoy nos hemos dado cuenta que tenemos que reinventarnos. Y nuestro querido Cabo Castillo nos dice, si voy a aprender mi marca personal, ¿qué red social me recomiendas? Y si es bueno invertir dinero en redes o esperar. Es lo que estábamos justamente casi hablando. Claro. Bueno, me encantaría saber si le puedes preguntar la marca personal sobre qué tema, qué servicio es el que quiere proyectar. Porque la marca social es un tema apasionante. Es mucho más fácil llegar a la gente a través de una marca personal. Pero claro, también hay una limitación que de pronto esa marca personal, si ya comienza a crecer, hay veces que la gente dice, bueno, si quieres ya llegar a empresas como marca personal, puede ser que hay un freno. No necesariamente. A través o en compensación a una marca corporativa, que a veces al inicio cuesta, pero que de pronto te apalanca para en un futuro tu proyectar una serie, una serie de, que diríamos, de servicios, unidades de negocio. Pero en la pregunta como tal, una marca personal, yo diría que trabajaría Facebook, trabajaría Instagram. Por eso sería interesante saber qué servicios, qué productos quiere. Coaching, ya me respondió. Coaching, me dice que hace mi querido. A coaching. Yo he tenido bastantes clientes de coaching. Y claro, ojo, si es que tiene la posibilidad de arrancar primero con su web, una web bien cuidada, bien profesional, que transmita. En el tema de coaching, no sé si es coaching ontológico, hay diferentes tipos de coaching, pero que transmita lo que él quiera transmitir la página y apalancarse en las redes sociales de ley. Si es que su enfoque, por ejemplo, es empresas, pues LinkedIn viene súper bien. Pero sí, su enfoque es llegar a personas finales, consumidor final. Las redes sociales, como te digo, Facebook, Instagram, Twitter también viene bien. Entonces, depende del contexto, depende del contexto. Qué interesantísimo, realmente, mi querido Katia. Pinarte, joyas gemas, mi querida Steffi Murgator, una diseñadora increíble, que yo siempre ando con todas sus cosas. Ay, qué hermosa. Tengo una joyería y ahora he crecido mucho en Instagram, más que en Facebook. ¿Qué me recomiendas mostrar en mis redes sociales? Son joyas hechas a mano. Súper linda pregunta esto. Y muchísimas personas también quieren aprovechar esos talentos. Claro, por supuesto. Y ahora que son hechas a mano, hay que valorizar muchísimo que tenemos bastantes artesanos. Esto vende muchísimo en Instagram y ahí está el testimonio de que se crece más. Instagram es una red social mucho más gráfica. Entonces, a la gente le gusta saber el proceso. Tomarle unas fotos, buenas fotos, con un fondo blanco, bien clarito, que se pueda ver, ayuda un montón. Pero hacer pequeños videos del proceso, de cómo lo hizo, sin el afán. Bueno, aquí hay un mito, mi querida Linda, y te voy a compartir porque la gente dice, pero bueno, ¿cómo voy a generar yo contenido? ¿Cómo yo voy a explicar cómo hago? Porque la gente me va a copiar. No va por ahí. Y posiblemente hay alguien que te copie, ¿no? Sí, pero la mayoría de la gente va a disfrutar lo que tú haces y va a decir, no. Ella, yo sé qué hace con productos que de pronto no me van a afectar la piel, que son productos naturales. En fin, una serie de cosas que yo sé cómo los está haciendo y genera recordación. Bueno, esto es, lo que estamos hablando es parte de una estrategia de Emo Marketing, generar contenido para guiar a estas personas en el enfoque de cómo mis servicios o mis productos les ayudan. Entonces, esto va a hacer que te posiciones en esa mente de esas personas. Cuando yo algún rato quiera comprar esta bisutería maravillosa, pues, ¿a quién voy a pensar? A esta persona que siempre estuvo generando este contenido a alguien que de pronto nunca lo hizo. Entonces, tomar en cuenta que este contenido no es que a la vuelta de la esquina la gente te va a llover con pedidos. También hay otras estrategias que se pueden aplicar. Pero vas quedándote en la retentiva de la mente de la gente a la cual tú quieres llegar. Por eso es importante también que cada, tanto Facebook como Instagram, estén bien personalizadas para que te ayuden a llegar al público objetivo que tú puedas hacer. ¿Recordaste también, cierto? Ahora, perdón, antes de olvidarme, en Instagram también puedes hacer Instagram Ads. Entonces, ahí también tú puedes hacer campañas pagadas, obviamente, bien secuentadas para llegar a esas personas. Y claro, cuando la gente llega a través de un anuncio y ve tu cuenta y en tu cuenta ve mucha actividad, mucha creatividad, generas confianza. O sea, que si yo voy a una cuenta hoy, hace tres meses ni la mueve, ya me genera como que mejor no me voy por otro lado. Bueno, yo quiero aprovechar a toda la gente linda. Nos estamos escribiendo desde México, desde Colombia, desde Perú. Te cuento que mi tía también está aquí. Ella vive en Palma de Mallorca. Le mando un beso. Ella también me está preguntando. Ella tiene un tema de peluquería increíble. Espero algún día conocerte por ahí. Le mando un abrazo. Pero, por ejemplo, lo que tú decías, en estos temas también de peluquería, de estilismo, que yo digo que van a tener harto trabajo, de verdad. No se preocupen por eso, porque ya se nos nota que nos hace falta un poquito de arreglo. Pero, por ejemplo, ¿cómo motivar? Y esto creo que es algo muy importante, mi querida Katia, porque nosotros ya somos, de alguna manera, yo siempre digo que nosotros no somos productos, pero sí generamos emociones. Es decir, por ejemplo, ¿tú recomendarías, tal vez, a alguien que tenga este tipo de belleza, lo que hacen estos make-up artists en vivo, tal vez cómo tinturar el cabello, cómo poder hacer? ¿Crees que eso pueda impulsar también a que sus negocios, en lo posterior, cuando se puedan reabrirlos, esto también genere actividad con sus clientes, con su público? ¿Qué recomendarías ahí? 100% recomendado. Lo que tú acabas de decir, eso la gente tiene que hacer, tiene que hacer directos, tiene que subir imágenes, tiene que subir videos, de pronto no siempre directos. Hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo recelo, me da pánico. Bueno, de pronto no te grabas tú, pero grabas el producto, grabas contando qué hacer. O sea, creatividad al poder. Sí, pero justamente esta etapa en la que de pronto no estamos trabajando en nuestros negocios, es cuando vamos a aprovechar para generar el contenido, para lanzarnos, para tener ese pensamiento disruptivo, porque eso va a hacer que la gente llegue, vea. Es lo que hablábamos al inicio. Ese contenido va a hacer que tú estés en la mente del consumidor y digas, ay, chuta, es cierto, el cabello yo tengo. Pero ya vi cómo lo hacen, vi incluso, o sea, como tú decías, transmite emoción. Por eso la Instagram ha tenido mucho éxito, porque es eso, no transmitir emociones en las cosas que hace. Así que la respuesta 100% es sí, hay que hacerlo ahora, no esperar que ya podamos salir, sino ahora que la gente incluso, como te decía, esta crisis ha sido una oportunidad para que muchos negocios tengan ese despertar de ¿y ahora qué hago? Y claro, la gente también es un despertar de cómo me capacito. Capacitarse es importante a ver cómo manejo la red social, cómo de pronto me lanzo a seguir mi web, cómo creo mi ficha de negocios. Y también quería aprovechar, si es que me permiten, mi querida Linda, yo tengo dentro de katiaman.com, que es mi página web. Pueden encontrar el material gratuito y también algunos cursos que les va a ayudar a apalancar este proceso de digitalización del negocio. Yo creo que con Katia me iría realmente horas y horas, porque la gente se está conectando, tiene muchísimas ganas, porque creo que ahora estamos en la era tecnológica, en la era de ver mucho más allá. Y creo que estas lindas palabras y sobre todo recomendaciones que nos están dando nos van a ayudar tanto. Así que yo estoy, miren, ojo, escribiendo cada cosa que dice mi querida Katia. Y por ahí mi querida Cintia de Maywa, también una diseñadora increíble, dice, mi marca está poco tiempo en las redes sociales y me gustaría que la gente pueda conocer más y valorarla. ¿Cómo poder enfocar eso en las redes? Ella habla de ese valor agregado, porque competencia hay un montón, mi querida Katia. Pero yo siempre en temas de comunicación, ¿cuál es el valor agregado que le estoy dando a mis productos para diferenciarme del resto? Así es, ese valor agregado es lo que te va a hacer diferenciar dentro. ¿Te acuerdas que hablábamos dentro de la estrategia ADEP? Hay una fase de estrategia, pues yo puedo diferenciarme, ¿no es cierto?, o enfocarme en un nicho especial. Ya, tengo, ¿cómo era el, recuérdame cómo era la última pregunta? ¿De qué sector era? Ah, ella es una diseñadora de modas y dice que tiene obviamente la marca muy poco tiempo y lo que necesita es cómo pueden valorar más su trabajo a través de la red. Sí, discúlpame que esté contando, es diseñadora de modas. Perfecto. Yo puedo arrancar mi marca, ¿no es cierto?, o mi sitio web o mis redes sociales enfocándome en un subnicho específico. Esto se llama especialización y ya me ayuda a generar un valor para ese subnicho. Me explico. Dentro de diseñadoras de modas podríamos, pues bueno, el tema de la mujer nos da para mucho, pero por ejemplo, yo me puedo enfocar a aquellas mujeres jóvenes, por ejemplo, que son ejecutivas y que están comprendidas de pronto entre unos 24 hasta unos 32 años. No más. Me voy a enfocar en ellas. Entonces, si yo me enfoco en ese nicho y mucha gente me dice, Katy, pero el resto de personas ya no les atienden. No, sí les atiendes. Si alguien te busca, pues les atiendes. Pero tu enfoque, tu contenido, tu material va a estar hablado en ese lenguaje de aquellas mujeres jóvenes que de pronto no tienen hijos ni ni quieren tener hijos y que están ya con su negocio o de pronto con su profesión y están trabajando. Y pues quieren cuidarse bien, quieren, son mujeres ejecutivas y yo me voy a enfocar en esto. Entonces, cuando esto hace que no compitas o elimines la competencia cuando quieres ser generalista. Entonces, al momento de yo ser generalista, trato de hablarle a todo el mundo y esto nos pasa a todos. Es que quiero llegar a todo el mundo porque yo pienso que voy a tener más clientes y más bien es todo lo contrario. La diferenciación, el enfoque o la diferenciación vendría en el lado de que de pronto en este mismo nicho de mercado de mujeres entre 25 a 40 me estoy enfocando en las ejecutivas. Mujeres que ya están trabajando, que podría ser dentro del mismo nicho de mercado otro, otro, otro grupo que no es así. De pronto gente que está en casa y todo, pues a estas personas no me interesa. Quiero las mujeres ejecutivas. Entonces, y dentro de ese enfoque, la diferenciación sería, pues bueno, yo estoy utilizando, no sé, una línea con telas de tal cosa que nadie más le va a trabajar. O unos diseños muy limpios, muy minimalistas, qué sé yo, el tema de la moda también es un mundo tan grande, pero solo enfocado a ese nicho y con esta diferenciación mía. Entonces, aquí estamos mezclando dos tipos de estrategia, la estrategia de diferenciación y la estrategia de enfoque. Y con eso yo voy a poder salir adelante, porque recordar que también ahora tanto tu página web y las redes sociales, no solo llegas a Quito, no solo llegas a Guayaquil, no solo a Ecuador. Bueno, como tú bien decías, nos están escuchando de México, de Colombia, entonces aquí a veces la gente todavía... España, imagínate que es madrugada, casi. Exactamente, y nos están escuchando, y nos están escuchando. Entonces, lo importante aquí es que la gente piense que esta es una oportunidad para no solo pensar en pequeño, sino pensar en grande. Si tú te enfocas en esta diferenciación y en este enfoque, pero en grande, o sea, ya no solo a la gente de aquí en Quito, sino gente de otras partes, puede ser que yo, como diseñadora de modas, haga productos, pero también me invente un infoproducto de cómo elaborar estas prendas y vender estos cursos de moda a otras empresas, a otras personas que quieran aprender. Y ahorita saqué otra línea dentro de mi mismo nicho de negocios que me permita, que es esta parte que me encanta, escalar el negocio. Es decir, que este mismo esfuerzo que tú haces llegue, pero a muchas más personas. Por ejemplo, por aquí también me están preguntando en temas digitales. Yo siempre digo que lo más lindo que uno puede existir en las redes sociales es que los seguidores sean orgánicos, porque cuando los seguidores son orgánicos quiere decir que yo estoy generando un contenido de interés. Por eso muchas veces hay gente, y obviamente nuestro cerebro funciona con los de 20 a 30 segundos se conecta. Si me conectó la comunicación, me quedo. Esa persona puede generarme de alguna manera una identificación, yo qué sé, con su carácter, con su carisma. Ahora, es muy importante en el tema digital que me dicen, bueno, aquí antes de preguntarte, te dice, ¿cómo alguien que dice ser coach? A ver, bueno, ahí por ahí nos dicen otra cosa. Por ejemplo, lo que nos dice, justamente es importante, cuando nosotros manejamos este tipo de, ¿cómo se puede decir? De personas orgánicas, de seguidores orgánicos, ¿cuál deberían ser nuestros contenidos? Tú nos decías al principio, justamente esto, decías, ¿qué es lo que yo estoy vendiendo? Tal vez estoy poniendo en mi Instagram fotos personales, fotos familiares, entonces la gente se confunde y no sabe a qué mismo te dedicas. O quién sabe, en tu presentación, en tu primera presentación que tienes en las redes sociales, estás poniendo, por ejemplo, muchísimas cosas y la gente muchas veces no te ubica. ¿Cómo, de alguna manera, englobar esto y dar a conocer el producto que nosotros queremos vender o los servicios que queremos prestar? Mira, tú has mencionado alguna palabra que es súper importante en marketing y es orgánico. Cuando es orgánico, estos seguidores, estas personas que te buscan son personas fieles, porque realmente se conectaron con tu mensaje, con lo que proyectas, con esos beneficios que quieres dar con tus servicios, con tus productos, lo que sea, y se conectaron. Esto hay que cuidar muchísimo y como tú bien dices, mezclar las cosas no vale porque la gente se puede confundir. Entonces, nuevamente volvemos a ver, me pongo en los zapatos de mi cliente. Ya, yo tengo una estética o yo tengo este tema de modas, ¿no es cierto? Yo, si me voy a vestir, lo que yo hago, me pondría esta prenda, combinaría así, ¿qué necesito de pronto saber combinar colores? Hablando de lo último de este ejemplo de la diseñadora de modas. Entonces, ponerme en la piel del cliente y contestar esas preguntas. O sea, hay una, no sé si se han fijado, dentro de las webs hay una parte que dice preguntas frecuentes. Entonces, estas preguntas frecuentes te dan muchísimo, ¿qué diríamos?, herramientas para generar contenido. Entonces, a través de generar contenido voy contestando estas preguntas y esto hace que vayas mitigando el miedo de pronto o algunas dudas que puedan tener tus prospectos sobre la calidad de tus productos o la calidad de tus servicios. Entonces, este contenido tiene que estar enfocado en eso, en pensar en mi cliente. Tengo que pensar, a ver, esta forma de cómo lo estoy haciendo, estoy haciendo esta blusa súper interesante, pues hago el proceso rápido y después le presento a una chica ejecutiva súper bien puesta y decirle, mira, esta blusa queda para un perfil, no sé, de test blanca que sea alta. Porque esto también, no todas, lastimosamente, no todas las ropas nos quedan a todas las personas. Entonces, decir esto como contenido de valor ayuda porque estás guiando, ¿no es cierto?, a la gente. Y esto aplica en todos los negocios, en todos, enfocarse en el cliente y satisfacer, mitigar las dudas, mitigar estos miedos, generar confianza, es lo que deberías pensar cuando vas a crear contenido. Interesantísimo lo que tú dices porque es ese tipo de cosas. Ahora, en un negocio nuevo, en emprendimientos, mi querida Katia, que ahora puedan, yo qué sé, tal vez ahora, yo creo que el negocio que más está saliendo es vender mascarillas, guantes, o la gente, la propia Carolina Herrera ha dejado sus empresas de confección de carteras y de vestidos para dedicarse a hacer estos trajes que van a ayudar, pues, a evitar este tipo de virus, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las recomendaciones o la rentabilidad de los negocios que vienen después de la cuarentena? Mira, mírate cómo la gente se reinventa, ¿no? O sea, en la vida Carolina Herrera debe haber pensado hacer mascarillas. Claro, entonces, ahí va el contexto de que, y me gusta mucho la teoría de Darwin, el que se adapta más es el que sobrevive, no, ni el más fuerte ni el más inteligente. Entonces, esa es la invitación a todos los que estamos haciendo negocios, que nos reinventemos, que tengamos un pensamiento disruptivo y que, bueno, la gente, mucha gente a veces me dice, mira, es que Katia, a mí no me interesa, no me sirve ni la web, no me sirve ni las redes sociales, yo vendo directamente, la gente viene acá, pero eso ya se acabó, pasó. Entonces, si algo hasta algún momento no te funcionaba, entonces ahora es el momento de capacitarte, de ver qué herramientas, justo lo que estamos haciendo, y te felicito, mi querida Linda, por hacer este espacio, porque es un esfuerzo de tu parte de traer a gente que empodere, y que no solo que empodere, sino capacitarles, guiarles, de eso se necesita. Entonces, y por otro lado, ¿qué deberíamos hacer los negocios? Pues ver que ahora está esta crisis, transformarla en una oportunidad. Si yo nunca he hecho, nunca me he abierto un WhatsApp Business, nunca abrí, ni siquiera, yo conozco muchos empresarios que dicen, no, Instagram ni conozco, he escuchado, les veo a mis hijos que están, no, 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 no. No, o sea, ahora hay que meterse, exactamente, ¿yo para qué? O sea, claro, incluso yo, y diría, vayan, métanse en aquí esto, métanse, incluso hasta para saber qué opinan, y no tengan ese, como ese prejuicio, decir, no, es que esto es solo para jóvenes, es que aquí la gente hace cosas raras, vean, busquen, indaguen. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento más amplio, disruptivo, puedo ir incorporando situaciones que en la vida me hubiera imaginado que iba a ser, porque así nos toca, hay que adaptarse. Y como yo les decía, una de las cosas interesantes que podríamos hacer, les invito a que cada negocio piense qué tipo de infoproducto podría vender. La diseñadora de modas puede de pronto crear contenido, cursos para capacitar a otras personas, y este curso, en vez de que yo diseñe, que puedo, no digo que dejen lo que han hecho, si es que lo pueden seguir haciendo, hay que seguirlo haciendo, pero, por ejemplo, esta diseñadora de modas, ¿por qué no comenzar a crear cursos online donde yo pueda vender mi capacitación? Porque muy seguramente al otro lado del mundo, en otras partes, en habla hispana, incluso el tema del idioma también cada vez es menos barrera, para yo poder llegar a otros mercados, puedo vender mis cursos de moda. Y esto aplica para todo el mundo, a la persona que es experta estilista. Yo conozco academias online que se formaron de gente que hacía su, o cerró su negocio y se dedicó a subir, inicialmente subía videos de cómo hacer, y después la gente le pedía más información, y bueno, y sí se montaron su página web, pidieron asesoramiento, y venden online cursos de manera masiva. Entonces, la invitación es ahora que me dices qué podríamos hacer después de la cuarentena, es ahora pensar qué otro tipo de producto, qué infoproducto me refiero, porque el infoproducto es una belleza, yo puedo encapsular mis conocimientos y comenzarlo a vender de manera masiva. Y esto aplica para todo, pero para todo. O sea, yo creo que sería muy difícil pensar que algún negocio o algún nicho no pueda hacer algo de esto, pero claro, para esto se necesita salir, de tu zona de confort, exactamente, y de ese cuadrado que a veces siempre nos quedamos. Y a veces la gente tiene miedo, ¿no? Yo a veces digo, la gente critica, la gente tiene miedo, pero ¿qué está haciendo esa persona para poder constituirse, mediatizarse? Es lo que nos pasa en los ámbitos sociales y políticos. Critica, 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 como todo el mundo es tan fácil criticar, que ponerse a hacer, que prepararse, que comenzar a gestar nuevas cosas, y eso es lo que creo que también hay que reinventarse en el negocio. Antes las personas pensaban que mientras el local esté más bonito, que tenga todos los ananais, lo voy a decir de esa manera, sí, era que más me causaba emoción, y realmente la emoción no va por el lugar, sino quién lo atiende, qué lo hace, las personas. Quiero mandar un saludo aprovechando a mi querido Franklin León, desde Estados Unidos, nos está saludando Adrián también, desde Nueva York. Un abrazo, muchísimas gracias. Daniel Molina, un gran consultor político también que se unió, y a toda la gente linda. Yo siempre me pongo a pensar, Katia, que la gente que abre un en vivo sabe, la persona, yo siempre digo, todos podemos ser en vivos, pero la idea es saber qué contenido me estoy llevando, qué es lo que yo quiero aprender, y creo que eso es lo más importante. Yo siempre voy a agradecer ese tiempo que me has prestado, esas ganas de poder impartir los conocimientos, y me encantaría, Katia, cómo te pueden encontrar, eso de los podcasts, yo no me voy a perder, porque me encanta, tienes una soltura impresionante, súper clara de explicación. Más bien me gustaría también tú con ese potencial que tienes, también pensar en hacer un podcasting, y esto quede grabado, este esfuerzo que tú haces de traer a tanta gente, imagínate, es una oportunidad tan grande. Mira, yo a las órdenes tengo varias unidades de negocio, pero uno de ellas es el video podcast, dentro de podcast de emprendedores en el mundo digital, me pueden encontrar, y anteriormente se grababa como podcast para madres emprendedoras, en algunas podcasters todavía se registra, así es, estoy luchando a cambiar el nombre, pero me pueden encontrar ahí en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en mi canal de YouTube, ahí encuentran contenido gratuito, de todo. Ahí pueden, son los primeros pasos como para que vayan entendiendo cómo es este mundo digital, les invito a que vayan, es contenido completamente gratuito, de alta calidad, y también tengo dentro de cateman.com la academia. Ustedes pueden entrar y ver, hay más de 18 cursos que por una suscripción mensual pueden acceder a todos ellos. Es como el Netflix, ¿qué es el Netflix? El Netflix yo entro a la plataforma y en vez de películas voy a ver cursos, y mientras tenga pagada la suscripción puede acceder a todos, es decir, toda esta semana me suscribo y me hago los 18 cursos, tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, la academia ha sido pensada para democratizar un poco la educación y que no necesites invertirte 200 dólares en un curso, un masterado por ahí, sino que tengas de forma práctica, desde una emprendedora a quien les habla también, y como consultora de marketing digital, ha plasmado todo ese conocimiento de forma muy práctica, así que también les invito. Y mil gracias, mi querida Linda, por este espacio tan bello. También le he pasado delicioso, te he seguido desde hace tiempo, también me encanta mucho tu carisma, cómo enfocas estas que dabas hace tiempo, o sea, la última fue en marzo, sobre empoderar a las mujeres, creo que fue en Ibarra que hiciste. Sí, te voy a invitar, porque ya se viene una nueva cosa que estoy preparando en Mujeres Reales, y me encanta, porque yo siempre digo, tenemos que aportar, es momento no de criticar, sino de comenzar a sumar. Yo creo que las personas, cuando suben su nivel de conocimiento, cuando se dan esos tiempos, te escuchar a personas, porque mira, tal vez nosotros no tenemos todo el tiempo necesario, pero estamos buscando ser útiles a la sociedad, y no tal vez pensar en cuánto tú me vas a pagar, sino en cuánto yo te puedo aportar. Porque el mundo es tira y afloja, es decir, siempre retrae, devuelve con abundancia, pero sobre todo es el tema del agradecimiento. Y yo, la verdad, encantadísima de que me hayas dado un espacio, sé que estás también haciendo estas consultorías a la gente, a la gente que te está buscando a través de tus canales de comunicación, y sería súper interesante si les vuelves a repetir tu teléfono, hay gente que me está diciendo, de verdad, quiero conocer a Katy, quiero hablar con ella, porque tú sabes, ahorita son preguntas que las tenemos que hacer rapidito, pero seguramente tú les puedes dar una más personalizada. Claro que sí, de hecho me encantaría, y gracias por el espacio nuevamente, mi querida Linda. Bueno, me pueden visitar a la página web katiaaman.com, K-A-T-Y-A-A-M-A-N, katiaaman.com. Y bueno, quiero dar, para toda la gente que te sigue y quiere realmente, yo les puedo ahora, las personas que me llamen dentro de mi número celular, el 0987-968-317, les repito nuevamente, 0987-968-317. A todas aquellas personas que me contacten y que por medio de este hermoso espacio tuyo, mi querida Linda, pues quieren una asesoría, les voy a dar una asesoría de media hora gratuita, justamente para guiarles de manera personalizada cuál sería este enfoque para digitalizar su negocio. Con todo gusto. Yo la verdad, nuevamente te quiero agradecer, pero antes tengo una preguntita que me están diciendo. ¿Cómo hacen un estudio de mercado? ¿Cómo poder potencializar eso para saber si el negocio que voy a entablarlo ahora en este tiempo va a ser rentable? Facilísimo. Bueno, no es tan fácil, pero se puede hacer. A ver, yo ocupo tres herramientas que también están en el video podcast, lo pueden revisar. Tres herramientas. La primera, Google Trends, que es para ver las tendencias de búsqueda de mi producto. Por ejemplo, volviendo al tema de la moda, ¿no es cierto? Ropa ejecutiva o tendencias de moda. ¿Cómo busca la gente? Por eso es importante que yo les decía que entendamos primero a nuestro cliente. Una, esa es la tendencia de moda. Otra, perdón, las tendencias con Google Trends. La segunda es el planificador de palabras de Google Ads. Es más de que ustedes tengan su correo de Gmail. Se inscriban en Google Ads. Es como que quieren lanzar una campaña, pero no la van a hacer. Y entran a una opción que se llama planificador de palabras. Esto también es una belleza porque me permite cuantificar. Si la tendencia está a la baja, si la tendencia y la primera herramienta está igual o está a la alza, bueno, tengo la tendencia, pero no tengo las cantidades. La segunda herramienta, la que les digo, el planificador de palabras de Google, te permite saber, bueno, tengo 5 mil búsquedas mensuales. Tengo 7 mil búsquedas, 70 mil, 80 mil. De cuánto estoy hablando. Esto es importante saber para ver si mi negocio va a estar, o estoy enfocándole en un nicho específico, pero que me genera rentabilidad. Y la última es dentro de Facebook, saber las audiencias. Dentro de Facebook Business yo tengo una herramienta, un utilitario que es cómo crear las audiencias. Y ahí en esta audiencia yo puedo saber, e igual volumen, estoy hablando de, me estoy enfocando, voy a lanzar un producto, un servicio para todo Ecuador. Con estas características, estoy buscando mujeres de tal y tal edad y todo con este comportamiento, ta, ta, ta. Y esto me da 50 mil personas, 50 mil mujeres. Wow, si yo lanzo una buena campaña, bien segmentada, puedo llegar a 50 mil mujeres. Entonces, por un lado, mi tendencia, si está la alta, si está la baja, qué picos, en qué meses. Entonces, incluso esto me sirve muchísimo para ver si a qué día o qué mes lanzo mi producto, porque sé que en esos meses ahí es donde hay más tendencia. La segunda, cuantificar esa demanda activa, es decir, gente que ya está buscando mi producto, que eso es valioso. Es gente que ya les llegó, que ya tiene esa necesidad. Y la segunda, pues la tercera, perdón, la demanda pasiva, que sería aquel nicho de mercado que posiblemente no me está buscando, pero que cumple con el perfil que yo sé que le va a interesar mi producto y mi servicio cuando vea una publicidad o un contenido mío en mis redes sociales. Eso en forma general les diría, les he comentado así súper práctico, cómo hacer un análisis de mercado, que son una de las cosas que aplico yo en mis consultorías. Te agradezco muchísimo a mi Katy, el tiempo realmente se nos ha pasado volando, pero espero, estoy preparando un nuevo que les contaba a toda la gente, Ecomundo TV va a seguir al aire, es un canal que ya lo veníamos teniendo hace dos años, así que espero que ya estamos listos armando todo el tema de la plataforma para salir a través de las demás redes sociales, incluido YouTube en tiempo real. Así que desde ya te comprometo a que tú también seas parte de este nuevo proyecto y a toda la gente linda también que siempre tiene ideas innovadoras, yo creo que la comunicación da muchísimo más. Te mando un beso, mi agradecimiento, Katy, gracias por ese hermoso tiempo, que vengan muchas bendiciones para ti, porque quién sabe, con todo lo que hoy hiciste, mucha gente cambió su forma de pensar. Bendiciones para ti y toda tu familia, gracias por tu tiempo. Bueno, mi querida linda, un fuerte abrazo, muchas bendiciones en tus proyectos, cuenta conmigo para lo que necesites de marketing digital, es cuestión de que me digas y yo estoy ahí apoyándote. Mil gracias por esto. Ahí estamos en contacto. Te mando un beso, mi mujer hermosa, mi mujer real, muchas gracias por tu tiempo de verdad. Te mando un abrazo gigante y muchísimas bendiciones nuevamente.